Squat N-Go Taburete Plegable para Sentadillas, el único taburete de inodoro plegable, conveniente y compacto, ideal para viajes, se adapta a todos los. Logra la posición óptima de sentadillas para movimientos intestinales más fáciles y saludables. Reduce la tensión y alivia el estreñimiento y las hemorroides. Diseño plegable patentado para lo último en comodidad y portabilidad. Ajuste ergonómico y universal para todos los inodoros. Diseño minimalista y compacto, ideal para viajes. Agarres de goma en los pies y agarre texturizado en la superficie para mayor estabilidad y comodidad. Opiniones destacadas de los Estados Unidos. Muy buen accesorio para tu baño. El mejor accesorio para tu baño. Exactamente como muestra la fotografía. Buena calidad, un hermoso color, fácil de manipular y mantener limpio. Compre uno para el baño de mis hijos y ahora ordene otro para el master bath.